Mi nombre es Keila y Guillermo Elforza Mora, el enfermera jefe del Hospital Universidad del Norte en el Servicio de la Urgencia. Quiero darle las gracias al gobierno por empezar en nosotros. La verdad es que el bono fue un gran aliciente, no lo esperábamos, ya que nosotros trabajamos o prestamos el servicio con amor y vocación. Mil gracias al gobierno por fortalecernos, por hacernos prioridad del sector salud en Colombia y es una alegría y esperanza y sé que vendrán muchos más proyectos para todos nosotros como trabajadores de la salud.